de la salud de UNICEF. Un gusto poderla saludar y que nos haya contactado en este momento para hacer referencia a este estudio presentado por UNICEF que revela que en la región muere un niño cada 3 minutos. La mayoría de las causas podrían haberse evitado. Entonces, ¿por qué es tan importante invertir en la salud y la supervivencia también de los niños? Bien, muchas gracias por la pregunta y por tomar este tema que para nosotros es realmente fundamental. Entonces, el estudio mundial de UNICEF que se está lanzando hoy justamente nos está dando una información muy, muy importante. O sea, que la inversión en la salud de los niños y su familia, que son más pobres, realmente no solo es un imperativo moral. Es importante llegar a todo el mundo, pero también nos da un mejor retorno para la inversión. O sea, para el igual valor de un dólar o de un millón de dólares invertidos en sistemas de salud para estos niños, se mueren menos niños. Y entonces yo creo que eso es muy importante para que todo el mundo, en particular en esta región, que quede siendo muy inequitativa, podamos invertir más y enfocar más en los que más lo necesitan. En este caso, los niños más desfavorecidos. Así es. El estudio también ha sido realizado en unos 51 países, 5 que son de América Latina y el Caribe, y ha revelado que invertir en la salud de los niños más pobres y las comunidades más necesitadas es un costo efectivo. ¿Qué significado tiene también para ustedes esto, reducir las desigualdades, atender a los niños pobres, sobre todo en temas de salud? Sí, exacto. Este es exactamente el punto principal que ese estudio nos dijo o nos confirmó, porque es un segundo estudio después de un primero hecho en 2010. Y ahora confirmamos los hallazgos de este estudio anterior. Y realmente lo que dice usted, el punto que usted está haciendo, que realmente no es solo la cuestión de invertir para la salud de todos. Esto es el punto que todo el mundo ahora globalmente está empujando, y los objetivos de desarrollo sostenible también nos llaman, llaman a los estados, pero también a los socios como nosotros, como UNICEF, a evitar todas las muertes infantiles prevenibles. Entonces, cada niño debería poder tener una oportunidad de vivir y no morir por causas prevenibles. Pero este estudio nos enfoca aún más en los niños que se encuentran en condiciones más difíciles, que son claramente los que mueren más en el mundo, pero también en nuestra región, y son los cuyo apoyo nos daría, según este estudio que estamos lanzando, un mayor retorno. O sea, invertimos ahí. Lleguemos a estos niños que puede que estén en zonas muy alejadas, que vienen de entornos muy difíciles, complicados, áreas semiurbanas con pocos servicios. Entonces, invertamos en ellos, invertamos en su salud, no solo, invertamos en su desarrollo, para que ellos también puedan llegar a su plena capacidad y contribución. Y entonces, haciendo esto, también estamos invirtiendo mejor nuestro dinero. Fíjense, señora Brumana, ¿cómo ven actualmente ustedes, la UNICEF, cómo ven también las capacidades que tienen en estos momentos los gobiernos de la región de Centroamérica, en relación a la inversión, a cuánto le otorgan a este sector, ¿no?, al sector de los niños más pobres. Sí, es muy interesante. Hay dos puntos aquí que quería hacer. Primero, es que de verdad nosotros estamos trabajando con Comisca y con los varios ministerios de la América Central y también de la América Latina y Caribe, justamente para mirar cómo los estados pueden, no solo invertir más en general en la salud, cosa que creemos ser importante, pero invertir mejor para evitar o disminuir las brechas, la diferencia entre los pobres y ricos. Y hay varias recomendaciones que estamos haciendo. Por ejemplo, una cosa fundamental es saber cuál es la situación. Entonces, estamos trabajando como UNICEF, pero también junto a varios otros socios del área de salud, incluyendo la OPS, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID, para apoyar y trabajar con Comisca en este caso, para justamente que los gobiernos, los ministerios sepan mejor analizar las brechas y entonces basado en esto monitorear los cambios que están enviando y de repente revisar sus propias iniciativas, sus planes, etcétera, para que sea más pro-equidad, o sea, vaya más a la defensa de estos niños más despavorecidos. Entonces, hay capacidades, pero hay mucho también por hacer y nosotros estamos justamente colaborando en esto. Fíjense, se hablaba de que hay incluidos en el estudio cinco países de Latinoamérica. ¿Hay países de estos cinco países, hay algunos de Centroamérica? Sí hay, pero quería hacer un aclaramiento para que estemos bien claros en lo que estamos diciendo. El estudio fue hecho en 51 países por varias razones. La primera es que estos 51 países son los que llevan 80% de la mortalidad en el periodo que fue estudiado. Los resultados entonces son resultados mundiales, que no se pueden así por sí extrapolar a un país, país por país. Las razones por las cuales cinco países fueran incluidos en este grupo, fueran uno, que es más, digamos, técnico. El hecho de que en estos países sí teníamos dos puntos de datos estatísticos relevantes para hacer este modelaje, para el estudio. Y también porque tienen aún una mortalidad o un número absoluto de muertes que lo cualificaba estar en este grupo de 51. Pero es importante saber que los resultados son resultados a nivel mundial de los 51 y que podríamos o deberíamos eventualmente invertir después a intentar hacer estudios más específicos para un país u otro. ¿Qué recomendaciones hace la UNICEF también entonces a los gobiernos? ¿Recomendaciones puntuales? Unas cosas bien claras. Primero, estar seguro de tener datos estatísticos sobre no solo la muerte, pero también el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes desagregados. Entonces, saber quiénes son los más vulnerables. Basado en esto, reenforzar el sistema de salud para que pueda llegar también a estos niños, niñas y adolescentes. Tercero, invertir en intervenciones que sabemos son más coste efectivas. Por ejemplo, la estancia materna temprana, la asistencia al parto calificado, la vacunación completa, etc. Cuarto, mirar a las innovaciones. Estando en 2017, hay muchas cosas que podemos hacer para llegar donde no llegamos con las intervenciones tradicionales. Y por último, continuar constantemente con el monitoreo de estas brechas para realmente ver si las inversiones que se están haciendo para los más pobres están dando los resultados que esperamos. Bueno, muchas gracias, señora Brumana. Gracias a usted. Era la asesora regional de salud de la UNICEF, Luisa Brumana, hablando un poco sobre este último informe, de reducir las diferencias y el poder de invertir en los niños más pobres con una serie de recomendaciones que también aporta la UNICEF a los gobiernos de la región. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias.